Yo logro observar una sombra que está ingresando a un parqueo de un establecimiento comercial en el centro de Escazú. Esta persona no se percata que nosotros estamos a unos escasos metros. De hecho, detuvimos la patrulla en el lugar y él pues no se percató. Yo logro observar donde estaba palanqueando con una macana los candados de este lugar. Ya había pues logrado quebrantar uno de ellos, por lo que nosotros lo abordamos. En el abordaje él se muestra bastante violento, tira patadas y cabezazos a los oficiales pues que estábamos realizando la intervención.